Son más dulces. Ah, ok. El producer contra el Tomasito, dice Luisito. ¿Qué tal, eh? América contra el Guadalajara, ¿verdad? No, ese es un clásico. Oye, vamos ahora con Benny y el tema de Sasha Sokol. Este tema, como decía un programa de antes, pica y se extiende, ¿no? Resulta que ahora Benny y Barra se metieron una controversia porque cuando Barry lo entrevistan, dice, ay, no, creo que ya están llegando a un acuerdo. O sea que. Están arreglando desde el corazón, dice. Ay, sí, sí, sí. Siempre uso frases así como muy poéticas, ¿no? Ajá. Metáforas. Como ver, ah, desde el corazón. Entonces uno dice, no, entonces ya están haciendo las paces sin necesidad de ir a poner denuncias, ¿no? Es que los mexicanos somos muy de usar metáforas, ¿no? Mucho de decir esas frases. Pues total que eso fue lo que dijo Benny y Barra. Y pues ayer salió a postear un tweet y a decir, no, 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 no es cierto. Y dice, no, para nada, no hay nada de arreglo. Y ofrezco una disculpa por atarde metiche y yo sí con. Bueno, eso, lo último, pues yo lo agregué. Pero a eso era. A eso fue. O sea, eso es lo que nos quería aclarar. Pues es que, a ver, yo pienso que aquí no es de que van a conciliar. O sea, ¿cómo concilias? Es que te sentiste abusado. ¿Cómo llega la conciliación? ¿No? O sea, ¿en qué gomo? Lo que le van a decir es, ya no vuelvas a hablar del tema, ofrece una disculpa, acepta tu error, pero conciliar la palabra me parece como que si fueras a limar las perezas y ya nada pasó y cada quien con su golpe. Pues yo entiendo por conciliar, reparar el daño de alguna manera. Hay muchas maneras, como dices tú, pidiendo disculpas, pero otras maneras es una remuneración económica, ¿no? Es una de las cosas. Lo que te gastaste en el terapeuta, en el psicólogo, en el psiquiatra, de todo lo que ha sido tu vida, ¿no? Claro. Y como al final de cuentas son figuras públicas, tienen un nombre, son una marca, pues también involucra dinero, ¿no? Obvio. Es decir, las declaraciones que él dio en un canal que ven 50 millones de personas al mes, ¿no? Pues es poderoso. El mensaje llegó a mucha gente. Y ahí en ese mismo espacio no se ha dado una réplica de de Sasha, ¿no? Entonces, bueno, Benny ya salió y dijo, no me equivoqué. No dije lo que dije, pero sí lo dije. Lo que quise decir. Pero sí lo dije.